¿Ya estás, Romano? Ahora miren, muchachotes. Ya quiero sacar la información. ¿Qué está apretando? A ver, a ver, a ver, déjame ver. Gracias. 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 ¿Prófesor? ¡Gracias! ¡Prófesor! Gracias. Gracias. Profesor, no se le escucha. Gracias. Profesor, su micrófono está apagado. Ya. Bien, 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 bien. A ver, a ver, ahora creo que ya solucionamos el problema. Contéstenme. Sí, profesor, ya sí, profesor. Ya, ya, miren entonces, miren aquí, miren aquí, lean esta palabra, por favor, ¿ya? Dijimos, marque la palabra incorrectamente escrita. Apreciamos viene de dónde? Del verbo apreciar. Por lo tanto, tiene que ser con C, porque todos los verbos que terminan en C, se escriben con C, ¿ya? Listo. Participantes viene de participar, es con C. Herbívoro viene de hierba, es con H y con B, ¿no es cierto? Y boro siempre es con V. Enrojecer, después de una consonante se usa la R. Y golosinas viene de goloso, es con S. Por lo tanto, la respuesta es Ana, ¿ya? Ana. ¿Cuál de las siguientes palabras está mal escrita? Lo subrogaron, dime, subrogaron, R o R doble, pero tienen que contestar rápidamente, R o R doble? R o R doble. Bien, porque después de consonante solo es R. Taparrabos, dime, R o R doble? R doble. R doble, porque está en medio de dos vocales. Enroque, R o R doble? R, R doble. Después de una consonante. Por lo tanto, la respuesta es casa, ¿no es cierto? Muy bien. Indique la palabra incorrectamente escrita. Ascenderemos al misti, dime, ¿se usa o no se usa la SC? En ascender. Sí, se usa. Sí, ya. Rayo infrarrojo. Dime, R o R doble. R doble, R doble. R doble, muy bien. Bien, la visera. La visera es la parte del gorro. Todos tenemos un gorro, ¿no? Todos tenemos un gorro, ya. La visera es la parte delantera que te protege la vista, ¿ya? Por eso se llama visera. Te protege la vista. Y como visera viene de vista, se escribe con V y con S. Correcto, muy bien. El fajín apretada viene de faja, es con J. Cierra la portezuela. Todo lo que termina en suelo y suela es con Z. Portezuela. Jovenzuelo, mujer, suela, todo es con Z. O sea que la respuesta es Bryce, ¿no? Infrarrojo. Precise la palabra cuyo uso de la V es incorrecto. Veamos aquí. Los párvulos jugaban. Después de la sílaba par, siempre se usa la V. No se puede ser abusivo. La terminación Ivo siempre usa la V. Agresivo, ¿ves? Vericuetos. Fue por esos vericuetos. Un vericueto es un camino angosto. Pero, como no sabemos si es con V o con V, nos pasamos a la siguiente y decimos, arreglaron la turbina. Y la regla dice, después de la sílaba tur, siempre se usa la V. Turbante. Turbulento. Turbio. Perfecto. Entonces, la respuesta es la alternativa E. A ver ustedes ahora. Una de las siguientes palabras no está bien escrita. Dime, tenacidad, tenacidad. ¿De dónde viene? Pero contesten. Tenacidad. Tenacidad. Tenacidad termina en Z. Y la Z se transforma en C. Entonces, tenacidad está bien. ¿De dónde viene diversidad? Diverso. De diverso. Perfecto. De diverso. Y si es diverso, es con S. Diversidad es con S. Ferocidad, ¿de dónde viene? Feroz. 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 Feroz termina en Z. Y la Z se transforma en C. 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 Entonces, ferocidad es con C. ¿Ya encontré la respuesta o no? Perfectamente. Sigamos. A ver, dice, ¿cuál de las siguientes palabras tiene una palabra cuyo uso de la B es incorrecto? A ver, veamos. ¿Qué es la albahaca? ¿Alguien sabe? Es un árbol. Ya, es una hierba. Correcto. Pero dime, nosotros la conocemos con el nombre de albahaca, ¿no? Su nombre culto es albahaca. Albahaca. Y todas las palabras que comienzan con alba se escriben con B, ¿ya? Con B. Alba-nil. Alba-ricoque. Quiere decir que esta está bien. Hubieran vencido, ¿no? Si hubieran vencido. Eh, miren, miren, miren. Si hubieran vencido. Hubieran, viene del verbo haber. Hubieron, tiene que ser con B. Y vencido, viene de vencer, es con B. Tanta tribulación, viene de tribu, es con B. Agobiar, viene de agobiar, es con B. A ver, díganme palabras que comiencen con ave. Yo les voy a dar una. Aparte de avellana, te doy la palabra avestruz. Tú dame otra. Ahora. Averiguar. 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 Ya. Averiguar. Avenida. Avenida. Muy bien. Y nos damos cuenta que todo es con V. Pero la chica nos ha dicho ahorita, abeja significa que esa es una excepción. Todas las demás se escriben con V. V, ¿ya? Siempre hay excepciones. Pero las palabras que comienzan con ave se escriben con V, con sus respectivas excepciones. Estoy hablando clarito. El tubo, ya tú sabes que el tubo, si se refiere al canal, es con B. Pero si uso el verbo, la palabra tubo como verbo, ella tuvo que viajar. Eso es con V, pues. Entonces, la respuesta es avellanas, ¿no? Eso está mal. Está mal. Es con V. De las siguientes palabras. Arbusto. Arbusto. Dime, ¿de dónde viene? Arbol. De árbol. Perfecto. Tiene que ser con V. Debemos, viene del verbo deber. Tiene que ser con V. Y cambista, ¿de dónde viene? Cambiar. Y cambiar. Tiene que ser con V. Bien, recuerda bien, recuerda bien lo siguiente. Después de la letra M de mamá, siempre se usa la B. Y después de la N de nene, se usa la V. Por ejemplo, aquí dice, cambista, ¿de dónde? Después de M, ¿qué estoy usando? La B. Mira acá, mira acá. A ver, mira acá, por lo que voy a escribir, ¿ya? Voy a escribir. Invitar. Ya. Después de la N de nene, ¿qué usamos? La V. Siempre se hacía después de M, B. Después de N, U, B. U, B, U, B. ¿Correcto? Muy bien. Hasta ahorita yo veo que todo está bien. Vulnerar. Vulnerar. No sé si será con B o con V, ¿no? Porque así se nos presentan las preguntas en el examen. Y si no sabes, no te vas a quedar media hora ahí pensando. Pásate a la otra. Aversión. Entonces, aquí razonas. Aversión viene de versión. Y versión viene de verso. Por lo tanto, tiene que ser con V. Ya me di cuenta. Arbusto está bien, debemos está bien, cambista está bien. Y aversión está mal. Me falta averiguar lo de vulnerar. Ahora, juega con las alternativas. Juega, juega. Y dime, ¿cuál es la respuesta? ¿La E? La E. A ver, para ti la... Ana, ¿habrá escasadado o elefante? Elefante. A ver, vamos a ver si es cierto. La A es verdadera. La B es verdadera. La C es verdadera. Ya sabemos que la E no, ¿no? Y puede que la D no o sí, no sé. Pero busquemos que... Las tres primeras, rápido, porque ya veo que son correctas. Yo he visto ahorita con certeza. De las otras, no sé. De la última, sí sé. Pero de la cuarta, no. Así que busquen, busquen. Tiene que ser primera, segunda, tercera. Y en el peor de los casos, cuarta más, ¿no? Entonces busco. Primera, segunda, tercera, cuarta. No hay. ¿Qué sí hay? ¿Qué sí hay? Primera, segunda, tercera. Por lo tanto, la respuesta es enano. ¿Qué no se escribe con C? A ver, a ver. ¿Qué no se escribe con C? Todo lo que termina en encia, ¿con qué se escribe? A ver, si con C, a ver, vamos a buscar palabras, ¿ya? Prudencia. Valencia. Existencia. Todo es con C. Claro que sí. Hay una que no. Miren, la voy a escribir, ¿eh? Hay una que no se escribe con C. Es esta, miren. Hortensia. Es una flor. Claro, pero es con C, ¿ya? Es la excepción. Es la excepción. Todas las demás son con C. Ahora, escúchame bien. Intuición. ¿De dónde viene? ¿O con qué palabra la relaciono? La relaciono con esta. Intuitivo. 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 ¿Ya? Intuitivo. ¿Ya? Y me doy cuenta que en tivo está la T, 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 T de taza. Y yo sé que si la palabra termina en ción y se relaciona con otra que usa la T, se tiene que escribir con C. Como intuición, se relaciona con intuitivo, tiene que ser con C. Muy bien. Muy bien. Precaución viene de cauto, cauto que usa la C. Tiene que ser con C. Transacción. Mira, la pronunciación dice transacción. Ah, esto por el sonido tiene que ser doble C. Participó de la ascensión. A ver, ¿quién me dice? ¿Con qué palabra puedo relacionar ascensión? Para saber si es con C o con S. Ascender. ¿Cuál hijo? Ascender. No me ayuda. Ya yo sé que vine de ascender. ¿Es un hijo que usa la C o la S? Otra. Ascendencia. No me ayuda. Ascenso. Ahí está. Esa es la palabra. Ascender. Claro. No, no me ayuda ascender, hijo lindo. Ascender se escribe con D. ¿En qué me ayuda? Para saber si esta palabra es con C o con S. ¿En qué me ayuda? En nada. En cambio, el otro muchacho me ha dicho lo siguiente. Ah, ascenso. Muy bien. Ascenso. ¿En qué termina? En so. Y si termina en so, usa la S. Por lo tanto, ascensión tiene que ser con S. ¿Ya me entendiste? ¿Ya? O para que lo notes más claramente. Ascensor. Sí, pues, con S, pues. Entonces, ascensión es con S. No hay otra alternativa. No hay otra. ¿Ya? Esa es la respuesta. Elefante. Tienes que buscar tus recursos, ¿ya? Ahí viene tu habilidad. Buscando la relación tiene que salir. Ahora, si no hay, pues significa que se escribe con S. Sí, pues, es lógico. Ya. Sigamos. Palabras bien escritas. Prisión viene de preso, ¿no? Ese. Holandés es un gentilicio que termina en S. Todos los gentilicios que terminan en S, escriben con S. Holandés, francés, inglés, es con S. Bajeza es un sustantivo abstracto, es una idea. La bajeza, la alteza, la tristeza. Son ideas. Se escriben con S. Todas las ideas que terminan en S, se escriben con S. Y la hermosura, bueno, ya está clarito, ¿no? De hermoso tiene que ser S, por lo tanto, está mal. Recesión viene de receso. Yo veo que está bien. A ver aquí. Sinopsis. Todo lo que termina en S, ¿con qué se escribe? Con S. Sinopsis, te, sis, crisis. Simplicidad, ¿de dónde viene? De simpleza. Esa, esa con Z. Y la Z se transforma en C. Entonces, simplicidad está mal. Flaqueza. Esa, ¿no? Idea es con Z. Consejo. Si yo te digo, te voy a dar un consejo. Si yo escribo eso, te voy a dar un consejo. Tendría que hacerlo con S. Pero mira lo que dice aquí. Consejo. A ver, ¿qué tal si yo te escribo lo siguiente? Iré al consejo municipal de Arequipa. Ya, el consejo, cuando se refiere a la municipalidad, es con C. C, C, C. No es con S, es con C. O sea que este consejo está bien. Voracidad, viene de voraz. Y la Z se transforma en C. Impavidez. Termina en esto. Igual que sencillez, niñez, estupidez, frígidez. Es con Z. Yo veo que aquí está todo bien. Veamos aquí. Aconsejar. Aconsejar. De dar consejos es con S. Esto está mal. Y veamos en la E. Animosidad. Viene de animoso. Es con S. Por tanto, la respuesta es C de casa. Flaqueza, consejo. Ya, ya. ¿Dónde hay error? Aguacero. Todo lo que termina en Cero es con C. Aguacero. Lapicero. Cenicero. Carnicero. Sí, es con C. Claro. Tendré excepciones. Siempre hay, ¿ah? Siempre hay. Por ejemplo, la palabra trasero. ¿Por qué no la escribo con C? ¿Quién me dice? Porque estás sencillota. ¿Por qué trasero no la escribo con C? ¿Por qué? ¿Por Cero? A ver, compadrito. Dice, un ratito, un ratito. ¿Por qué trasero no la escribo con C? ¿Viene de atrás? Claro, pues sí, hijo. Viene de la palabra atrás. Y la palabra atrás termina en S. Por eso trasero tiene que ser con S. Tú tienes que saber esa reglita. Toda palabra derivada se escribe igual que la primitiva. Tú siempre fíjate de dónde viene y la vas a sacar. Mira, aquí ya pintó con plasticidad. Plasticidad viene de plástico. Y al decir plástico, utiliza pues la C. Por lo tanto, plasticidad es con C. Tú fíjate de dónde viene. Ondonada viene de hondo y hondo se escribe con H. Por lo tanto, hondonada es con H. Sacerdotiza. Aquí la regla dice. Los cargos femeninos que terminan en Isa se escriben con S. Ya los cargos femeninos se escriben con S. Por ejemplo, sacerdotiza. Profetiza. Profetiza y a todo es con S. Ahora lean aquí. Hoy vino Nicolásito. Es diminutivo, ¿no? Nicolásito. Díganme si está bien escrito o no. Pero contésteme. ¿Alguien? No. No está bien escrito. ¿Por qué? ¿Por qué, muchachos? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque termina en S. Nicolásito. Nicolásito viene de Nicolás que termina en S. Por lo tanto, Nicolásito tiene que ser con S. Se les ha dicho un millón de veces. Tú tienes que fijarte de dónde viene. Si viene de Nicolás, Nicolás termina en S. Entonces, Nicolásito tiene que ser con S. Nicolása tendrá que ser con S. ¿Sí? Tienes que entender eso a ver de dónde viene. Ya, aquí la respuesta, ¿cuál era Nicolásito? Seguimos. Palabra que usa mal la S. Huesoso. Viene de hueso, ¿no? Tiene que ser con H. Tiene que ser con S. Todo está bien. Oso. Termina en oso. Todo lo que termina en oso es con S. Orgulloso. Mentiroso. Ya. Póstumo. Viene de posterior, ¿no? Es con S. Discernir. Usa la combinación S-C. Hay un montonal de palabras que vienen del latín y que usan la combinación S-C. ¿Ya? Combinación S-C. Es correcta. Traduzcan. Viene de traducir. Y traducir se escribe con S. Y yo les he dicho. La C no puede convertirse en S. Se convierte en Z. Traduzcan es con Z. Ya la C se transforma en Z. Ya se les dijo claramente. Tienen que aprender eso. La C se transforma en Z. O sea, traduzcan es con Z. Espirituoso está bien oso. Correcto. Respuesta. Dat. ¿Ya? ¿Cuál de las siguientes palabras no debe escribirse? A ver, un ratito. Con C. Hay una que no debe escribirse con C. Veamos aquí. La palabra sauce, ¿no? La palabra sauce, ¿no? El sauce es un árbol. Ahora, yo no sé cómo se escribe, ¿no? Porque en el examen, de repente, te sorprende. ¿Cómo es pe sauce? ¿Es con C o es con S? No, no te sorprenden, pues. Así que déjala. Así que déjala. Déjala, déjala. Vamos sacarla por descal. La complicidad es evidente. Complicidad viene de cómplice. Complicidad viene de cómplice. Y cómplice viene de complicar. Ah, ya. Cómplice viene de complicar. Y complicar se escribe con C, ¿no? Car. Por eso es con C. Quiere decir que cómplice se escribe con C. Acreciente viene de crecer, ¿no? Y todos los verbos que terminan en ser se escriben con C. A ver, lee bien esta. Mococillo. Es un diminutivo, ¿no? Es un diminutivo el mocosillo. O podemos decir mocosito. Cuando hablamos de los niños, ¿no? Ya, mocosillo, mocosito. Dime si está bien escrito. Pero contesta. Eh, no. No. Porque mocoso. Muy bien. La terminación Cillo, si se escribe con C. Escucha bien. Si yo escribo, abecilla es con C. Panecillo, ¿no? Un pan, un pan pequeño. Panecillo es con C. Eh, sencillo es con C. Pero mocosillo viene de la palabra mocoso. Mocoso. Y mocoso termina en S, ¿no? Oso, oso con S. Y tú no puedes cambiar. Porque toda palabra derivada se escribe igual que la primitiva. Mococillo es derivada de mocoso. Por lo tanto, tiene que ser con S. Porque viene de mocoso que usa la S. Acertado viene de cierto, es con C. Respuesta, dato. ¿Qué palabra no se escribe con B? Aquí A, con B. Imbatible. Viene de batir. Tiene que ser con B. Tira, buzón. A ver, aquí hay una palabra compuesta. ¿No? Es palabra compuesta, tira, buzón. Tira viene del verbo tirar y buzón, que es otra palabra, ¿no? Entonces, en la palabra tira no hay problema. Pero en buzón, yo debo saber si es con B o con V. La regla dice, todo lo que, todas las palabras que comienzan con bu, se escriben con B, ¿ya? Haz de cuenta que no existe el verbo tira, no existe. Simplemente queda la palabra buzón, porque es una palabra compuesta, ¿ya? Buzón comienza con bu y la regla dice, todo lo que comienza con bu, se escribe con B. Por ejemplo, buque, bula, bulimia, bu, vamos a ver, la palabra, bula, ¿no? Eso, bulla, todas son con B, menos una. Grábatela, por favor, porque está venido en 500 exámenes. Vudú, esa palabra vudú, no es con B, es con V, ¿ya? Con V. Todo el mundo lo escribe con B, la confunde con la palabra buda, pero es con V, está clarito, ¿ah? Ya, vudú es con V, pero tirabuzón está bien. Furibundo, todo lo que termina en bundo es con B. Furibundo, nauseabundo, moribundo. El envase, ¿qué significa el envase? Envase significa colocar algo dentro de un vaso, 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 ahí está clarote, vaso. Quiere decir que envase no puede escribirse con B, tiene que ser con V, porque viene de la palabra vaso. Envasar significa colocar dentro de un vaso, ¿ya? Entonces, no es con B, es con V, y tampoco es con M, tiene que ser con N, N, ya está mal. Sambullir viene de bullir, bullir viene de bulla, es con B, la respuesta envase, dado. Bueno, ¿qué palabra no usa la V? Evadir, todo lo que comienza con Eva es con B, ¿no? A ver, otra vez, todo lo que comienza con Eva es con V. Evadir, evacuar, evaporar. Listo, menos, por ahí hay alguna palabra, ¿no? Ébano, el ébano es un árbol de color negro, pero eso se escribe con B, así. ¿Listo? Muy bien. Todas las demás son con V. Óvalo, ya les había dicho o se los digo ahora. Óvalo viene de la palabra huevo. Huevo, porque el óvalo tiene la forma de un huevo, por lo tanto tiene que ser con V, V. Huevo, el verbo tener, ¿no? Él tuvo que viajar, eso es con V. La úmula es la campanilla que tenemos en el aparato fonador, es con V. Biangular, oye, el prefijo bi, que significa dos, se describe con B. Siempre, bipolar, bipartidario, bisexual, bicolor, ya, 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 ya me di cuenta. Por lo tanto, este B está mal, dos ángulos, dice biangular, no es con V, es con B. La respuesta es elefante. ¿Qué debe escribirse con C? Pastizal. A ver, yo busco palabras que terminen en izal, pastizal, maizal, carrizal, ah, ya, está bien con Z. Gozo viene de gozar, es con Z. Procesión viene de qué? De proceso. Proceso. Quiere decir que sion no es con C, es con S. Conducente de conducir, está bien. Todo lo que termina en asgo, escucha bien, ah, todo lo que termina en asgo es con Z. Artasgo, liderasgo, serenasgo. Menos esta, mira, menos la palabra rasgo, es con S. Esa también ha venido en muchos exámenes. Apúntala, rasgo es con S. Ya, la respuesta sería procesión, que está mal es con S, correcto, muy bien, sigamos. ¿Cuál no se escribe con Z? Todo lo que termina en asgo, no, padrinasgo, serenasgo es con Z. Todo lo que termina en ansa es con Z. Venganza, venganza, mudanza, matanza, sí, panza, correcto. Menos una, menos la palabra ganza. Ganza es con S, igual que ganso, pues, ya, es esta mala. Carrizal ya vimos, está bien, vileza termina en esa. Todo lo que termina en ansa, mudanza, ya, correcto, respuesta es ganza. No es con Z, es con S. Palabra mal escrita, misiva, 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 no lo sé, tengo dudas, ¿de dónde viene misiva? Misiva es una carta, ¿eh? Pero, ¿de dónde viene? Viene de latín, pero eso no lo sabes tú. Así que la dejas, sigue leyendo. Le dicen Tomasito, un ratito, ¿de dónde viene Tomasito? Contésteme. Tomás. Tomás. Tomás que termina en S. S. Ese ya está, pues. Tomasito es con S. Agasajo. La partícula, gas, siempre se escribe con S, ¿sí? Gastronomía. Gastritis, siempre es con S, así que esto está bien. Soberbia es con doble B, esa palabra, grábetala bien, es con doble B. Tibieza termina en esa, ¿no? Tibieza, tristeza, grandeza, Z, correcto, respuesta Bryce. ¿Cuál está mal escrita? Destemplanza. Anza, anza con Z, ¿no? Ya lo sabes. Remesa, esa no sé. Una remesa es un envío. Pero no sé si es con S o con Z, lo dejo. Eptasílabo. Allá, epta, epta, epta significa siete, ¿no? Es un prefijo griego que se escribe con H, igual que hexa, ¿no? Muy bien. Se escribe con H. Esto está bien. Grabame. Oye, mira. La palabra grabar con B significa copiar. Voy a grabar un disco. Voy a copiar un disco. Eso es. Pero también existe grabar con V, que significa colocar un impuesto, ¿ya? Van a grabar la cerveza, significa que le van a poner un impuesto a la cerveza, ¿ya? Muy bien. Quieres, o sea, que grabamen con V sí existe. Vice-rector, R-doblo, ¿no es cierto? Claro que sí. Entonces, como ya has analizado todo, dame la respuesta. Están tardando mucho. Ana, Bryce, Casa Dado o Elefante. A ver, miren, muchachos, si están poniendo atención. Yo les había dicho, destemplanza está bien, Anza, Anza con Z. Heptasílabo es con H. Grabamen de poner impuestos es con V. Todo está bien. Vice-rector es con R-doblo. ¿Cuál es la respuesta? Brais. Brais, pues significa que remesa no es con Z, es con S, ¿ya? He analizado todo y descubro que todo está bien. La lógica me dice, remesa, entonces, no es con Z, es con S, ¿ya? Tienes que razonar. Si no razonas, ¿qué vas a hacer el día del examen? ¿Tú qué crees que te van a dejar llevar tu diccionario? ¿Qué cosa? Tienes que manejarlo con razonamiento, ¿ya? A ver, sigamos. Palabra bien escrito. Digo, palabras bien escritas. Mira acá. Malteses viene de Maltés, ¿no? Que es el gentilicio de Malta. Maltés. Y siempre es con S. Maltés, inglés, francés, escocés, ya. Matarratas, R-doblo. Diosito viene de Dios, que termina en S. Diosito es con S, pues. Lógico, ¿no? Cresco viene de crecer, que se escribe con C. Y la C se transforma en Z, es perfecto. Golazo termina en Aso. Aumentativo, es con Z. Melodioso termina en Oso, con S. Todo está bien, ¿ah? Escasez está bien, igual que sencillez. Pero Luisito viene de Luis. Y Luis termina en S. Luisito es con S. Ya está mal. Confusión viene de confuso. Es con S. Y en la E, desluzco, viene de deslucir, que es con C. Y la C se transforma en Z. Respuesta, Bryce. Veinticinco. Palabra bien escrita. ¿De dónde viene Calicito? De Calis, que es con Z. Ya está mal, ¿no? Está mal. Reveses viene de revés. Y revés termina en S, no en Z. O sea, revéses tiene que ser con S. Revés, C, C. Es con S, porque viene de revés, que termina en S. Compasivo viene de compasión. Compasión viene de pasión. Y pasión se escribe con S. Ofensivo viene de ofensa. Tiene que ser con S. Profusión viene de profuso. Tiene que ser con S. Está correcta. ¿Cuál es la respuesta, muchachote? Rápido. Enano. Elefante. Enano, ya está. Muy bien. Enano. Precise la palabra. Ya. Que está mal escrita. Roja. R doble. Arromato. R doble. En medio de dos vocales. Cabello enredado. R o R doble. Rápido. R. R no más. Porque no está en medio de dos vocales. Sino que hay una consonante y una vocal. R. Muy bien. Arrepentido. R doble. Parrillero. R doble. Palabra mal escrita. Marquesa. Oye. La mar... Marquesa. Marquesa. Ya. Ya esperen. Marquesa igual que condesa. Igual que princesa. Duquesa es con S. Pero bajesa como es una idea. Alteza. Y tristeza es con Z. Cortesía. Viene de cortés. Y cortés viene de cortesano. Y cortesano se escribe con S. Cortesía no es con C. Es con S. Ya. Viene de cortesano. Los cortesanos son los que viven en la corte del rey. Ya. Cortesano es con S. Es la respuesta. Palabra mal escrita. Acontecer termina en ser es con C. Participantes. Participar es con C. No está bien. Hemiciclo. El prefijo EMI. Escucha bien ya. El prefijo EMI significa mitad. Perdón, perdón. EMI significa mitad. Pero es con H. Es con H. Hemiciclo significa la mitad del círculo. Tiene que ser con H. Ya. Esos prefijos griegos EMI, HOMO, ETERO son con H. La respuesta. Casa. A ver aquí. Mal escrita. Mal escrita. Se arroga R doble. ¿Sí? Sí o no. O no. O no. ¿Qué me dicen? Arroga. Sí, R doble. R doble. Enriqueció. R. R no más. Porque no está en medio de dos vocales. El sonido R no está en medio de dos vocales. Está en medio de una consonante, la N. Y una vocal. La I. Ya no puede ser R dobles. R no más. ¿Y eso está bien? Muy bien. Eso es, ¿no? A ver, miren aquí. Eso está muy caro. Yo veo que la R está en medio de dos vocales. ¿Qué debería haber puesto, según ustedes, si está en medio de dos vocales? Alco. ¿Qué debería poner? Alco. No, no lo han entendido. A ver, si está en medio de dos vocales, yo debería poner R. Porque a mí me han dicho, ¿no? En medio de dos vocales se usa la R doble. R doble. Pero resulta que cuando digo caro, el sonido no es R. No he dicho carro. Sino caro. Entonces, el sonido es suavecito. R. No es R. Sino R. Cuando el sonido es suavecito. R. Usa la R. Esto está bien. La respuesta es enriqueció. La 30. Error. Error. Obeso. Oigan. ¿Ustedes saben de dónde viene esa palabra? Contéstenme. ¿De dónde viene obeso, muchachotes? Obesidad. Bueno, viene de obesidad. Pero creo que es al revés, ¿no? Obesidad viene de obeso. Beso. Progreso. Regreso. Todo lo que termina en eso, ¿con qué es, muchachitos? ¿Rápido? Con S. S. Ya. Proceso. Está bien, ¿no? La primera con C. Eso, eso. Está clarito. Es con S. ¿De dónde viene la palabra rezo? Rezar. Rezar. ¿Cómo escribes rezar? Con S. Yo te ahorco. Con Z. Rezar. Ay, sí, sí. Con Z. Soy el menso. Yo soy el menso. Yo soy el menso. Ya. Rezar es con Z. ¿Qué pasó? Esa chaspoza. Ya. Me he equivocado. No se equivocó. Listo. Ya. Pero no te puedes equivocar por el día del examen, ¿no? ¿Cómo vas a hacer esa locura? Ya. Entonces, si viene de rezar con Z, ya, pues, rezo está mal. C. Se viene de Cesar, es con S. Pese de pesar que es con S. Ya está. La respuesta es caza. Bueno, muchachos. Ahora sí hemos concluido con todo lo que es la exigrafía. Ya ya manejan las reglas. La principal, ¿ah? Toda palabra derivada se escribe igual que la primitiva. No se olviden eso jamás. Y la siguiente clase vamos a comenzar con otro tema. Ya, muchachos. Ahora me despido. Muy bien. Bien, 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 jovencitos. Hasta luego. Gracias, profesor. Chao, chao, chao. Chao, profesor. Chao, profesor. Chao, profesor. Chao, chavi. Ya. Chao. 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 Gracias. Gracias. Hola, muchacho. Gracias. Gracias. Gracias.